Tenemos más invitados a nuestro programa y prepárense mi Hernancito. Yo sé que usted siempre es de espectador, pero hoy está bien interesante el tema. Sobre todo en esta temporada de regalos, bienvenida. Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Mucho gusto. Hola, ¿cómo están todos? Bien, gracias. Te voy a dar con Mónica porque va a ser observador VIP de lo que viene a continuación, que son una serie de accesorios y todo que traes para todas las mujeres colombianas. Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Luisa Ramos, directora de comunicaciones de marca de accesorios. Les estaba contando que en esta época de diciembre, ya estamos a nada, menos de una semana. Sí, ya. La idea es comprar un buen regalo. O nosotras como mujeres comprarnos un buen accesorio para lucir bien el vestido y que todo se vea bien complementado. Vamos a tener una propuesta de accesorios contigo, Luisa. ¿Cómo se llama la colección? Bueno, esta colección se llama Dark Romance. Es la colección que viene para diciembre de 2015, enero de 2016. Todo lo relacionado con estas próximas fiestas que se avecinan, que es Navidad, Año Nuevo. Y, bueno, traigo una nueva propuesta. Con los nuevos colores que marcarán tendencia esta temporada. ¿Por qué se llama así la colección? Digamos que se llama así porque, pues, vienen unos colores algo góticos, algo oscuros. Y, bueno, inspirados en nuestra marca, que viene relacionado con el amor, love. Entonces, ahí le agregamos un toque de romance. Perfecto. Entonces, comenzamos. Hablemos del accesorio que tiene la modelo en este momento. Bueno, para esta temporada vienen unos colores. Son, pues, vino tinto, violeta, negros, grises, unos tonos un poco oscuros. Entonces, vamos a ver que los accesorios en esta temporada van a ser un poco, pues, con piedras oscuras, dorados, matices. Y, bueno, aquí tenemos a nuestra modelo con este collar en piedras, vino tinto. ¿Qué materiales tiene este collar? Este collar, bueno, nosotros estamos trabajando actualmente con material de tela atrás, pues, para la cuestión de que el collar no se vaya a dañar, no se vaya a pelar, y tengan una mayor, pues, duración. Claro, y se pueden acomodar más fácil también al... Exactamente, para que le queden a la persona, pues, de acuerdo a cómo lo quiera, pues, si muy alto o más al pecho. Bueno, tenemos unos aretes, topitos rojos con gris. Ya ves que vamos ahí como viendo que son los colores que van a marcar tendencia esta temporada. Sí. Cuando se utiliza collar grande, ¿se puede utilizar anillo grande, pulsera grande, aretes grandes? ¿O cómo manejan las proporciones? Bueno, las proporciones, todo en exceso es malo. Entonces, pues, si vamos a tener un collar un poco grande, pues, lo más recomendable es que se utilicen unos aretes un poco más pequeños, al igual que una pulsera, pues, más pequeña. Para que no se pierda la atención del collar, que es lo que, pues, nosotros queremos a veces que llame la atención el collar con el outfit que tengamos. En el caso que queramos que el protagonismo se lo lleven los aretes, unos aretes grandecitos como los que tengo, como los que tú tienes en este momento, ¿aconsejas no utilizar collar, no utilizar anillo, no utilizar pulsera? Sí, para que, pues, sean los protagonistas del outfit, tus accesorios únicamente, o sean unos aretes, o sean un pulso, o sean un buen collar, ya no es necesario, pues, utilizar otro tipo de... Depende también del tipo de vestido que tengamos puesto, si es de cuello alto, cuello bandeja, si tiene tiras, si no tiene tiras. Bueno, ya, si tiene, pues, si el cuello es cuello bandeja, lo más recomendable es que se utilicen unos aretes un poco llamativos, más grandes, y un pulso se puede acompañar. Si tienes un collar, un vestido, pues, como el que tiene la modelo de ahora, que es un top, pues, sí, te puedes poner un buen collar, con unos buenos aretes. Como lo vemos aquí, que para esta temporada de diciembre viene fuerte el strash, aquí vemos a nuestra modelo con este lindo collar de strash. ¿Qué es el strash? El strash son piedras tipo murano, brillantes para la noche. En esta evocación, pues, puede ser utilizado para grados, matrimonios, eventos de noche. Más que todo se usa este strash para eventos de noche. De noche, en el día no quedaría también tener tanto, tanto brillo. Sí, total. No, para el día no. Muy bien. Y nos falta por mencionar qué utilizar, qué collar utilizar cuando tenemos un vestido o una blusa cuello tortuga. Bueno, para los cuello tortuga, en este caso, este no es cuello tortuga, pero mira que se asimila a un cuello tapado. Se pueden usar collares cortos, no muy llamativos, que sean un poco, pues, pegados al cuello, que no sean tan... Porque ya el cuello tortuga, digamos, que es el que te va a dar, pues, la elegancia, de acuerdo al vestuario que tengas. Entonces, creo que no es tan necesario, de pronto, un collar con un cuello tortuga. ¿Ese collar que estamos viendo, qué materiales tiene? Este es fantasía fina, pues, con cadenas de acero en la parte de adelante. Viene como forma de cadenitas, ¿verdad? Sí, viene como forma de cadenitas, que, bueno, también es una tendencia que está muy fuerte y es todo lo relacionado con las cadenas, todo lo que tenga que ver con las... ¿Con las formas? ¿Con qué? Veo también otra cosa, y es que además de las cadenitas, hay un lacito, también está combinado con algo de tela. No, no, todo lo que tiene ese collar es acero, todo lo que tiene el collar es acero. Ah, bueno, te lo estoy viendo mal desde lejos. Pero también está... Tiene un nudo. Es un nudo, es que es un nudo. Es una cadena en metal y tiene un nudo en la cadena, como un toque, pues, decorativo para el accesorio. Ahí está la cosa. También se está utilizando diferentes colores de metal. Sí, estamos viendo que actualmente vamos a tener mucho lo que es dorado, plomo, el metal oscuro, va a venir mucho. Y, bueno, mira esta modelo con este lindo pectoral. Está súper lindo y ese también viene con el cordón en tela. Sí, también viene con el cordón en tela. Para que no se oxide. Sí, lo... Este es como una nueva, pues, un nuevo producto que queremos tener pensando en todas nuestras clientas, que, bueno, todos sabemos que las cadenas de fantasía muchas veces se oxidan. Entonces, para que tengan una mayor larga duración, les estamos brindando este nuevo diseño y es así con la cadena en tela. Este es un collar bien generoso, porque las piedras son luminosas y además grandes. Grandes, exactamente. ¿Se utiliza con un vestido estraple, como estamos viendo, o con qué otra forma de blusa podríamos utilizar? Puede ser con un cuello en B, puede ser con un cuello en B, un estraple. Entonces, también, pues, puede ser con... Sí, más que todo con cuellos en B y estraples. Es lo más recomendable. Yo lo usaría con un cuello tortuga, o bueno, de pronto, ¿sabes? De pronto también, como es un pectoral muy grande. De un solo fondo, un cuello tortuga pronto negro. Negro, exactamente. Que sea de un solo fondo y que, pues, sea como el... Lo que lo cubra, para que sea un poco más llamativo, ya que queramos, pues, hacer algo muy elegante. Sí. Esa sería una buena opción. Aquí tengo en mis manos otro pectoral también con cinta y viene negro con dorado, como nos venían mencionando. El nombre de la colección es... Dark. Dark. Oscuro. Y este es lo más dark que puede ser, que es negro. Viene mucho con piedras, todo lo que es relacionado con, mira, con strash. Tiene un poquitico de strash. Dorado. Y viene la pulsera, que también es con piedrería. Y tú la, pues, la utilizas casi. Esa es pulsera. Pensaba que era como... No, esto es un... Pujo al cuello. Bueno, este... Está bien ajustado. Sí, está ajustado. Entonces, tú te la pones así. Ajá. Y ya combinarían. Súper bien. ¿Vienen más colores? Digamos que eso van a ser los colores que vienen para diciembre. Todos los tonos, oscuro, violeta, vino tinto. Llegamos a la tienda y encontramos todos esos colores. Y si te das cuenta, te vas a algunas tiendas de ropa y ya vas a encontrar esos colores. Entonces, esto va a ser como un contraste que le vamos a dar, pues, que cuando una mujer se ponga un collar, un vestido vino tinto, va a tener la opción de usar dorado, va a tener la opción de usar negros, va a tener la opción, pues, de usar otro color, pues, que le combine bastante con el vino tinto. Aquí soltó. Aquí sí soltó. Vale la mañita. Y es perfecto porque uno lo puede ajustar, entonces le puede dar cuantas vueltas quiera. Y se ve espectacular. Te volvimos a la modelo nuevamente con otra propuesta. ¿Este es como color hueso o en blanco? Ese es un color hueso que viene muy de moda para esta temporada. Viene con piedrerías, cadenas. Entonces, mira qué lindo. Cuando los collares son grandes y son vistosos, ¿se deben utilizar con una blusa o con un vestido que sea de un solo tono y que además no tenga textura? Bueno, mira que precisamente aquí las niñas no tienen ninguna textura en su vestuario. El vestuario es completamente liso, como lo podemos ver. Todas las niñas tienen su vestido liso. Porque, bueno, agregarle, pues, un encaje, un estampado. O sea, uno tiene un encaje como, por ejemplo, el vestido que tengo yo. El encaje es una tela muy vestidora. No necesitamos un accesorio tan llamativo como para demostrar que, pues, estamos bien vestidos. Donde uno le ponga esto ya queda mucho. Queda supremamente exagerado. Mejor no, mejor no. Entonces, hicimos bien la tarea de esta mañana. Tiene unos pendientes pequeñitos y hacen contraste con el collar. No son del mismo tono del collar. Vamos a ver que podemos contrastar ahora los accesorios. Si vemos desde hace mucho tiempo, pues, ya no se está utilizando todo monocromático. Ya venimos contrastando así como la cartella con los zapatos de otro color o los accesorios con otro color. Y, bueno, aquí tenemos el caso de la modelo que va a utilizar estos accesorios. Sí, y no toca tener entonces el aretico del mismo color del collar porque de pronto vamos a chillarnos. Antes se ven lindos esos contrastes. Vemos a la modelo. Es como un nudo, una trenza. Sí, es trenzado. Es un collar sencillo, pero a la vez muy vestidor. Si te das cuenta, es un collar que, pues, lo podemos utilizar tanto de día como de noche. Sí. De día lo podemos utilizar con, pues, unos tonos más de diario, como el blanco, el jean, el denim, todo ese tipo, pues, de tonos lo podemos usar con este collar. Y, bueno, ya para la noche, para agregarle un poco más de elegancia, le ponemos estos colores. Tal vez el negro, mira qué lindo se ve con negro. Este es un collar que se podría decir que es más vestidor. Exactamente. Lo podemos utilizar con ropa más informal, pero también con una ropa formal. Este sí se puede usar con ropa informal. ¿Cómo son los cuidados de esos accesorios cuando no están hechos en oro? Cuando tiene algún metal que sea, obviamente, de buena calidad, pero ¿cómo cuidarlos para que no se pongan negritos, para que no se oxiden? Bueno, lo importante y lo más fundamental en este cuidado de accesorios es que nuestras clientas siempre lo conserven en lugares no húmedos. La temperatura no superior a los 30 grados, porque, bueno, todo lo que es relacionado con la humedad, el calor, todo eso lo que hace es que te genera un poco de que el accesorio se vaya deteriorando. A veces, dependiendo del material del accesorio, también se pueden guardar en bolsitas y bloques que, pues, también tienen una ayuda ahí extra porque te conservan de todo lo que es la humedad. Guardarlos por separado. Por separado, todo por separado, cada uno que vaya en cosas separadas. Y, en caso tal de que, pues, el accesorio se ha dorado muy delicado, finito, pues, también se le puede agregar un poquitico de esmalte para uñas transparente. Antes de empezar a utilizar. Antes de empezar a utilizar. Para que sea una capita protectora. Y, pues, todas nos echamos un poquito de perfume y eso también tratárnoslo de echar antes de usar estos accesorios para que, bueno, tengan un mejor cuidado. Bueno, si se nos negrea el collar, ¿hay forma de recuperarlo? No me refiero a tu marca. Cualquier marca que tenga estos collares con estas cadenas siempre tienen esa problemática, no únicamente, bueno, nosotros no, para nada es un secreto que todos tienen esta problemática. Sí. Porque no es un material oro, no es oro, no es acero. No es acero ni nada, entonces, pues, nos tocaría ya utilizar una ayudita extra como lo es el esmalte de brillo. Sí, existen los brillametales. Sí. Estos sirven para esos brillametales son más para todo lo relacionado con la plata, con esos metales que son más, pues, que son duraderos. Sí. Estos brillametales pueden ayudar un poco, pero no va a ser tu garantía para siempre. Va a ser algo que te pueda ayudar de vez en cuando hasta va a llegar un momento en que de pronto ya no lo podamos usar. Claro, pero por eso es que son económicos también. Exacto, también, por eso es que son económicos y, bueno, en nuestras tiendas podrán encontrar desde $19,990 hasta más adelante. Vamos a encontrar, pues, todos los precios dependiendo también de la calidad del producto. Bueno, yo he escuchado algo y no sé qué tan cierto sea y no sé si de pronto tú lo hayas escuchado. Y es que para, digamos, uno tiene un accesorio de metal y se le pone un poquito, sobre todo con esos que tienen como baño en bronce, no sé, que se ponen medio rosado hongos, le aplican limón. No lo he escuchado. ¿Nunca lo he escuchado? Jamás. Entonces yo creo que eso es mentira. Ni me atrevo a hacerlo entonces porque así se recupera. No, de pronto se te daña, o de pronto se te daña. Sí. ¿Quién sabe? El ácido, pues, del limoncito lo puede dañar. Entonces no, no recomiendo, no lo he usado, entonces no lo puedo recomendar. No, yo tampoco lo voy a usar porque si no me lo recomiendas. Bueno, hablemos del collar que tiene la modelo en este momento. Bueno, seguimos con nuestra colección Dark Romance. Vemos aquí su piedrería oscura, collar negro, piedra grises, plomos, tejidos en cadena. Lo vemos aquí un poquitico más cerca. Estos collares van a ser muy para estas festividades, así que sabemos que para diciembre todos queremos vernos muy elegantes, muy llamativos. Y pues aquí tenemos estos collares para que todas nuestras clientas nos visiten en todas nuestras tiendas a nivel nacional. Tenemos tiendas en 18 ciudades del país, así que pues yo creo que todas nuestras televidentes nos van a encontrar en algún centro comercial de alguna ciudad. ¿Van a unirse al Black Friday? Sí, hoy precisamente tenemos el 40% de descuento en mercancía seleccionada en todas nuestras tiendas para que pues vayan todos enseguida allá a Planet Love a comprar. Porque toda la colección está muy linda y van a encontrar cosas muy lindas que de verdad les van a encantar. Los collares están muy lindos, pero debemos tener en cuenta también nuestra forma del rostro, nuestro tipo de piel, si somos morenas, si somos rubias. Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta la estatura, la estatura es muy importante, no podemos usar collares tan llamativos cuando somos mujeres muy chiquitas, porque bueno, ese collar lo que va a hacer es robarnos la atención. Entonces pues la idea es tratar de utilizar algo que nos haga ver más grandes, más estilizadas, que alargue la figura. Si somos mujeres muy altas, también usar unos collares bien bonitos largos, aquí en este caso, bueno, tengo estos que también los vendemos en nuestras tiendas. Pero bueno, estos sí, también los podemos usar, mira que únicamente traje los jaretes, no traigo más nada porque ya los jaretes únicamente es suficiente. Entonces bueno, aquí tenemos otro collar, tenemos este también, mira que lindo de piedras plateadas, viene con un poquitico de lechoso blanquito, negros y dorados, que es lo que más vamos a utilizar esta tendencia 2015-2016. ¿Estos accesorios son para jovencitas o para las mamitas, las tías que nos estén viendo también? Bueno, en Planet Love tenemos accesorios para todas las mujeres, chicas, jóvenes, desde los 10 años, pues tenemos una línea Kids Essentials, que es para las niñas, y bueno, ya tenemos estas colecciones ya un poco más adultas, pero nuestras tiendas pueden encontrar productos para todas las edades, desde niñas, pequeñas, hasta ya mujeres adultas. Lo que estamos viendo es colección que ya está vigente, que se encuentra en las tiendas. Empieza el 1 de diciembre esa colección, esta colección es exclusiva para diciembre para que todas las mujeres tengan opción de llegar a Planet Love y encontrar todo lo que necesitan para esta temporada, van a encontrar cosas muy lindas. Los hombres son buenos comprando accesorios, escogiendo el accesorio ideal. ¿Ustedes tienen alguien que de verdad asesore? Bueno, cada tienda cuenta con sus asesoras comerciales especializadas en esto, son entrenadas para que puedan atender bien al cliente, un buen servicio al cliente. Entonces, aquí tenemos, si pues un hombre desea ir a nuestras tiendas para que le compre su regalo a su esposa, a su novia, a su amiga, pues también pueden encontrar que vamos a tener unas asesoras especializadas para ustedes para que las puedan atender. Pues Luisa, muchas gracias por habernos acompañado durante este tiempo, habernos dado parte de la colección, porque obviamente me imagino que es supremamente amplia. ¿Cuántas tiendas tienen en todo el país? Tenemos aproximadamente 30 tiendas a nivel nacional, bueno, aquí en Bogotá, aquí tenemos en Titán Plaza, en Santa Fe, en Barranquilla, que es como nuestra sucursal, tenemos en el Centro Comercial Buenavista, Miramar, Único, Contriplaza, y bueno, tenemos en Medellín, o sea, tenemos en las ciudades principales, Cali, Medellín, Cartagena, Valledupar, Montería, Santa Marta, no, van a encontrar en todas las ciudades, así que los invito a todos a que visiten nuestras tiendas, toda la colección está muy linda, les va a encantar todo, así que los esperamos, no pueden dejar de visitarnos. Y muy bien, y Hernancito, ya estás cogiendo desde lejos cuál ha sido el accesorio que le va a llevar a Doña Pati y a Gabrielita, porque se portaron muy bien cuidándole esa gripa, entonces yo veré el regalo sustancioso que le tiene que llevar. Sí, ahí tenemos regalitos para Hernán y para ti también, ahí te los tengo guardaditos, así que espero que los utilices. Muchas gracias, Luisa. Te los regalo con mucho amor, así que úsalos que te van a encantar. Está hermosísimo todo, Luisa, qué gusto por habernos acompañado. Y a las modelos también muy lindas, les lucen mucho los peinados y los accesorios.